Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos para Ex Pareja Octubre 2019. Vamos a ver qué frecuencia, qué vibración hay para este mes, para el mes de Virgo. Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Este mes vamos a usar, para hacer las preguntas, los arcanos mayores de la baraja egipcia. Acá estoy poniendo adelante el eremita que representa tu signo Virgo. Vamos a desplegar obviamente con baraja Rider White. Acá está el ermitaño que es el eremita, el signo de Virgo. Y como consejo vamos a empezar a utilizar los arcanos menores del Tarot Ojo Zen. Así que vamos a tener super datas para este mes, ¿sí? Vamos a empezar a barajar las cartas. Como siempre digo Virgo, conecta con el mensaje del Tarot. Que sea de Cuba Azul a tu vida, ¿sí? Con lo que es para vos. Lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano, ¿no? Otro virginiano, ¿ok? Muy bien. Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Dejamos las egipcias de acá. Desplegamos ahora con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. Virgo, te invito hoy al de las 20 horas Buenos Aires que voy a hacer. Sí, vamos a hacer el vivo del festejo de los 10.000 suscriptores. Así que bueno, te espero ahí. Activa la campanita, así YouTube te avisa ni bien estoy en vivo, ¿sí? Compartí este video para amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like. Bien. ¿Qué sienten? Uf, Virgo. No, Virgo. Hermosas cartas están saliendo, sentimientos. Las mejores. ¿Qué piensa? Ok. Ok. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Mucho aire de regreso ahí acá. Virgo, todavía no regresó tu ex. Todas copas. Wow. Vamos a ver ahora. ¿Qué sale del caro menor de Ollos Zen? Qué hermosa lectura, Virgo. La verdad que desde el mes pasado, desde que empezó agosto, los invito a que se metan en mi canal y vean los videos que tengo de Virgo. Si quieren empezar desde agosto, subidos. Después septiembre, subidos. Desde septiembre, mejor dicho. Es todo muy positivo. Este ex está que ya quiere volver. El extraño. Hermosa carta. La dejamos acá. Después la vamos a leer. Bueno. Vamos a empezar con la interpretación. ¿Sí? Para que quede bien y en claro el concepto. En cuanto a los sentimientos. Me sale en la carta de la resurrección. ¿Sí? Estamos viendo acá una persona que realmente está con la necesidad, ¿sí? De ser correspondido, correspondida. Bien. Vemos una persona que si estuvo alejada, si estuvo negando ese sentimiento, ya no más resurge. Claramente. Claramente. Acá hay algo por destino. Acá hay algo. Nos llama gemela. Un alma gemela. Tuvieron que pasar por lo que pasaron para aprender, pero van a volver a estar juntos. Su corazón así lo siente. Me acompaña en 10 de copas la lectura. O sea, mejor carta no te pudo haber salido, Virgo, porque claramente... Las copas son los sentimientos, las emociones. Vemos acá 10 copas, el número máximo. Una pareja feliz. Dos niños jugando. Agua. No hay agua. No hay emoción. No hay sensación. No hay ganas de formar una familia o recobrarla. Acá hay una pareja feliz, plenamente feliz. ¿Sos la pareja ideal? No existe una carta de más perfección en la citación que esta persona quiere. Y me acompaña en 6 de copas. Que estamos hablando de una pareja, de un amor duradero. De una persona que quiere entregarle la copa de sus sentimientos. Su corazón. Su corazón tiene vida y sentimientos. Hay flores, hay vida. O sea, estamos viendo acá a alguien que te dice, te amo. Sentimientos a full. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la muerte. Acá se dice la inmortalidad. Y esta persona entendió lo sucedido. Esta persona sabe que todo lo que vivieron fue para aprender. Atravesó un gran cambio. Claramente. Es un cambio, una transformación completa. Si hay algo que a él o a ella no le gustaban de sí mismo. Esta persona lo erradicó de su vida. Claramente quiere un nuevo despertar. Un despertar de conciencia. Me acompaña el 3 de oros y el as de bastos. Los ases son inicios en el tarot. Un inicio con mucha fuerza. En la inmediatez. Algo que se va a dar pronto, vieron. Muy pronto. Aquí hay una acción. Esta persona toma la decisión. Elige. Quiere ganar. Quiere reconquistar. Quiere conquistar. Con toda la emoción. Con todas las ganas. Con toda la fuerza. Claramente es una persona que es decidida. Y quiere una estabilidad. Quiere lograr ese trabajo en equipo. Va por toda. Va por toda, Virgo. Increíble lectura. Yo emocionada estoy leyendo la verdad. Porque son todas cartas de profunda entrega y sentimiento. Donde hay un amor tan sano. que sí, dolió, sufrió. Se sintió dentro el dolor. Se hizo carne. Pero mutó. Se elevó. Hay una resurrección. Acciones. ¿Virgo? ¿Tiene que venir este mes? Acciones. ¿Tiene que venir este mes? Tiene que venir este mes. Arcano Mayor de Jerarca. Esta persona. Ya. Hizo su juicio. Ya. Encontró el equilibrio. Ya. Valoró los prólogos. Sacó los contras. Aprendió. Analizó la situación. Pero de una manera súper profunda. ¿Sí? Porque te elige como pareja. Acá hay una unidad. Matrimonio quizás. Pero acá. Los que. Piensan en como que. No. ¿Imposible? ¿Casamiento? Estamos hablando de que esta persona. Aprendió de la experiencia vivida. Y va por todo. Y me lo confirman estas cartas. Yo. Increíble la verdad. No puedo creer las cartas que salieron. Creo que es la mejor lectura. Desde que empecé el tarot. Con Supernova. Reina y rey de copas. Acá están. Ustedes dos. Sentados. Unidos. ¿Sí? Voy a poner así. Me gusta más. Los reyes. Son. Nada. Una persona. Líder. Fiel. Acá estamos viendo lealtad. Reunís todas las condiciones y cualidades. Para ser su pareja. Llegaste para mejorar su vida. Hablamos acá de mucha bondad. Mucha prosperidad y bienestar. Increíble. Increíble la verdad tu lectura. Viergo. Bueno. Mi predicción. Yo sé que el mes pasado dije que volvía. Pero bueno. Claramente. Este es el mes. Este tiene que ser el mes. Este tiene que ser el mes. Porque acá estamos hablando de una entrega total de sentimientos. De reiniciar. De cero. Y de proyectar de manera a futuro. Con mucho amor. Mucha entrega. Mucho amor. Bueno. Alecano. Oyosén. El ermitaño. Perdón. El extraño. Esta persona. Tuvo que poner candados. Para no llamarte. Candados mentales. Para no acercarse. Candados. No sé. Por todos lados. Porque se mordió la lengua. Porque esta persona claramente. Extrañó muchísimo. Tu ser. Y quiso de todas maneras. Acercarse a vos. Pero bueno. El Virgo es así. El Virgo es lento. Pero seguro. Sí. Y extrañó. Horrores. El extraño. Nos habla de que esta persona. Independientemente de las. Cadenas mentales. Que se puso. Nunca. Nunca. Trabó. Ni cerró. Por completo. Sí. Acá hay un. O sea. No está cerrado el candado. Siempre lo dejó abierto. Siempre hubo una oportunidad. Por más que cerró. Cerró. Y cerró. Y su mente. Priorizó. Su corazón. Siempre estuvo involucrado. Claramente. Y bueno. Y bueno. Este mes. Va. Van a fluir las emociones. Va. Va a haber un reencuentro. Donde van a poder hablar de corazón a corazón. Y expresarse. Esos sentimientos que nunca murieron. Al contrario. Vibran más que nunca. Vierda. Contame por favor. Si esto pasa. Abajo del video. Está. Tu oportunidad. Dejarme. Los comentarios que quieras. Contame tu situación. Por favor. Quiero saber. Si vuelve este ex. Si vuelve. No se olviden de Supernova. Dejen el mensajito. Por favor. Si. Cuéntenme. Mientras que sea con respeto. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Dame ese apoyo con ese like. Si te gustó la lectura. Yo te deseo de corazón que esto pase realmente. Porque a mí me emociona esta lectura. La verdad que es perfecta. Es la vuelta del ex. Manifestada en el tarot. Y. Si todavía no te suscribiste al canal. Hacelo. Aprovecha. Hoy vivo a las 20 horas. Buenos Aires. No te lo pierdas. Vamos a hacer sorteos. Porque vamos a festejar los 10.000 suscriptores Virgo. Así que. Te espero ahí. Les mando un beso enorme. Espero que hayan conectado conmigo. La verdad que estoy muy contenta con la lectura de Virgo Octubre. Y bueno. Ahora en un ratito seguimos con los próximos signos. Te mando un beso grande Virgo. Que tengas un excelente día. Y bueno. Que se dé este mes. Vamos todavía. Un beso grande. Quite grande. ¡Gracias!